Música Pues estamos aquí con con Maggie Allen, con Chica Sobresalto que acaba de lanzar su último single, La Estrella también estás preparando un álbum que se llama El Oráculo y nada, pues vamos a charlar con ella pues un rato entonces, La Estrella es la primera toma de contacto entre tus fans y esta nueva era, este tercer disco para ti, ¿cómo has recibido el single de tus seguidores? Ya que digas tercer disco porque siempre me dicen segundo disco y es como, no, yo autoedité un disco así que me hace ilusión Guay, creo que ha sido muy bonito porque la gente ha conectado desde su niña o desde su niño y ha estado guay porque me han contado historias curiosísimas desde la que quería ser artista también hasta la que quería ser enfermera o la que quería ser astronauta entonces he recibido historias chulis y cosas luego guays también porque como he hablado del automaternaje y de que estaba haciendo como esta cosa en terapia la gente también me ha contado la gente me ha contado historias chulísimas en general así que estoy muy contenta Bueno, yo creo que es como una de tus canciones más autobiográficas si quieres llamarlo así con muchas referencias a tu niñez y demás entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso de composición de este tema? Muy divertido me reí muchísimo o sea, me hacía muchísima risa el proceso porque me hago yo a mí misma mucha risa en general en la infancia y en la adolescencia bueno, creo que todas están un poco graciosas ahí me hacía mucha gracia pensar cómo Madonna y Shakira me parecían la misma cosa me hace mucha gracia pensar que yo veía súper factible ser como la chica del barco yote entonces, hasta muy guay y sobre todo que homenajear esa parte que en algún momento de nuestra vida nos ha dado incluso vergüenza creo que es importante y bonito En el videoclip de hecho llevas esta parte autobiográfica con referencias a tu vida de hecho hay una escena que es casi como un retrato casi como un bodegón contigo ahí con un montón de objetos pues por ejemplo está la pegatina de Operación Triunfo o el vinilo de tu anterior álbum ¿cuál es esa referencia que pues ha pasado más desapercibida a los ojos de las personas por ser igual la más personal y que quizás conocemos más? Pues creo que la camiseta de la electrocharanga que sí que hubo alguien en Twitter que lo puso pero la electrocharanga es una movida se llama Iruinda Rock Electrocharanga y es una movida que hay en Pamplona que es verdad que luego se ha extendido como a más sitios pero es verdad que la primera se hizo en Iruña y yo estuve cantando ahí cuatro años como una charanga pero vamos con bueno vamos yo ya no voy pero con un carro con un rack entonces es como una charanga pero con instrumentos electrónicos también con guitarras eléctricas con bajo las triquitillas que es un instrumento vasco también va electrificado y yo cantaba entonces eran cuatro horas por la calle cantando brincando se creó como una alternativa a los toros salían en San Fermín a la hora de las cordilleras de toros para que la gente no dijera es que que en Pamplona no pues mira ya tienes otra cosa mucho más divertida que hacer y sin que nadie sufra entonces fue para mí una etapa increíble psicológicamente me salvó la vida muchísimo y por ejemplo Chapa que ahora tocó con él Aritz los conocí allí entonces es una etapa muy importante de mi vida y está puesta allí la camiseta de la electrocharanga que es una camiseta de rayas rojas y negras y creo que es lo que más desapercibido igual le ha pasado pero para mí si no es lo más importante una de las cosas más importantes sí mirando más un poco a tu pasado digamos que sería sinapsis en este álbum vemos como que que cada hormona tiene su canción pues que podemos esperarnos del oráculo el oráculo también ocurrirá lo mismo o sea cada canción tendrá como su mundo pero es verdad que en este caso me he dado la libertad de inventar mucho más o sea no en sinapsis también porque realmente hay hormones neurotransmisores que no tienen nada que ver con lo que yo escribí sino que a mí por lo que sea me evocaba eso pero en oráculo he sido todavía como más libre si cabe al principio no porque empecé a componer sacando canciones aleatorias de un tarot yo sacaba una carta e intentaba componer algo que a mí me transmitiera esa carta pero al final he acabado pues inventándome cartas inventándome absolutamente todo y llegó momento que tenía para elegir muchísimas canciones empezadas con cartas imaginarias de oráculos imaginarios y llegué a puntos un poco locos el oráculo ha llegado a ti porque pues eres asidua al tarot o porque simplemente pues te atraía este concepto pues para crear soy asidua a cosas que crea que me vaya que me vayan a guiar en el camino hay una canción de Love Lesbian del último disco que se llama El Mundo que me parece es de mis canciones favoritas de Love Lesbian que dice como guiadme o sea por un camino errático anormal o lo que quieras pero guíame o sea como o yo por lo menos me lo tomo en sí en plan necesito que algo me guíe a algún sitio o sea me da igual que sea una religión o una piedra o o algo o un libro de autoayuda pero por favor entonces cuando me siento así es verdad que los oráculos en general no solo el tarot de hecho creo que me gustan más los oráculos que el propio tarot yo no sé si es verdad si es mentira si funciona si no funciona no lo sé pero me ayuda como a creer en algo que a veces me hace mucha falta y lo admito es así y sobre todo que no hace mal a nadie o sea malo no tiene nada absolutamente mientras no te obsesiones como todo pero pero me encantan y siempre he tenido piedrecicas desde pequeña hablo con unas hadas que creo que viven así alrededor me ayudándome a hacer las cosas entonces me encanta hablamos de que todos tus álbumes tienen como el concepto muy marcado que cada uno es como digamos un universo y demás entonces la pregunta va un poco para este proceso de creación ¿cómo escoges qué canciones entran y cuáles no? y si surge primero la idea de decir bueno pues voy a hacer un álbum sobre el tarot o primero van apareciendo las canciones y luego dices oye pues puedo tirar de este concepto que tengo aquí y tal pues mira en sinapsis por ejemplo compuse oxitocina y luego decidí el concepto y en este caso es que no recuerdo fíjate que no recuerdo si primero empecé a componer la torre y luego empecé a hacer el juego este de sacar cartas y de ahí ya salió la estrella lo primero no me acuerdo no claro no 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 primero fue la torre claro sí pues más o menos las dos cosas lo mismo compongo una canción de pronto le veo una conexión con algo y digo hostia creo que puedo tirar de este hilo y si tiro y funciona bien y si tiro y no funciona pues me voy para atrás con este concepto por ejemplo en un momento del camino me fui para atrás lo que pasa es que luego sin querer me enganché cuando dije no te preocupes no tienes que ser fiel a esto porque te lo has inventado tú y a ti te puedes fallar todo lo que quieras de repente fue como que todo empezó a funcionar de nuevo cuando te quitas la presión y elegir las canciones pues en este caso me ha costado más porque tenía varias empezadas que me gustaban mucho pero que por lo que sea no me estaban vibrando intento como cerrar los ojos tampoco pienso es que yo no pienso mucho en general en general digo me vibra no me vibra enseguida es como que lo sé digo no sí luego me puedo arrepentir o no pero es verdad que hago no no pienso mucho porque si no podría tirarme años pensando tienes una canción que se llama Progesterona que trata sobre la endometriosis que de hecho tienes una versión junto a Beth ¿crees que es importante visibilizar este tipo de temas y no sé si vas a seguir con o sea vas a tratar temas igualmente sociales en el oráculo no hay algo tan claro como esto porque la verdad es que creo que he sido bastante egoísta en el buen sentido de la palabra porque este disco me lo he hecho para mí o sea es que está completamente de hecho para mí cada canción creo que sana una parte de mí y me lo he regalado tío entonces es verdad que no hay esta parte igual más social que tampoco la hice con esa intención realmente porque era para hacerle una canción a mi prima era como me parecía tan increíble su historia a nivel de surrealista ¿no? y con algo que la gente no entendemos ni sabemos que quise contarla pero este disco habla mucho más de mí y sí que tiene un punto social porque sí que hablo de cosas que no me gustan de la vida moderna como 21 pero pero es más despotricar es más despotricar de momento solo hemos solo hemos escuchado la estrella de tu nuevo proyecto y es como un sonido más pop que incluso he visto por Twitter que hay gente que le recordaba los primeros CDs de la oreja de Van Gogh y así entonces te quería preguntar si de cara a esta nueva era vas a abrazar más este sonido o sea sí porque está en la estrella y y está en algún sitio más pero no mucho realmente o sea ya está es como he querido he querido abrazarlo todo y y no dejarme como en el tintero nada y creo que sí que incluso a nivel de estilos musicales es un poco un repaso por mi vida entonces lo he abrazado todo y la parte del disco que habla de Mayalen niña y adolescente pues es que tenía que sonar así porque mi casa sonaba así y luego la parte de despotricar que igual las odio más a la adolescencia a la rebeldía pues suena a eso también entonces está guay porque es muy es bastante diverso el disco o sea no se entiende nada estilísticamente pero yo me quedo muy contenta por esto que es porque abrazas cada estilo que eres tú es que nos empeñamos en definirnos y no podemos definirnos porque tenemos una escala de colores inmensa por eso molamos la gente si no sería un top top bueno comentabas en una entrevista que te daba miedo te daba miedo hacer pop porque creías que se te iba a tomar menos en serio esta es una sensación que tenía también por ejemplo Belén Aguilera antes de hacer super pop ¿crees que ese síndrome del impostor por llamarlo de alguna manera es más común entre las mujeres de la industria? por supuestísimo hay chicos que tienen mucho síndrome de impostor tengo amigos que lo tienen muchísimo pero creo que es más común en las chicas porque sobre todo porque creo que nosotros tenemos que hacerlo muchísimo mejor para que se nos tome en serio o sea hasta hace poco te quiero decir una banda de tíos que se subió a un escenario y toca guarro tío pero las acciones molan y todo mola y son y la hostia esto ocurría en chicos pero en chicas no la chica tiene que cantar bien tiene que tocar bien tiene que ser mona entonces creo que al exigirnos tanto para llegar al mismo lugar claro y que luego hemos crecido con muchísimas menos referentes es muy complicado que una niña diga pues yo quiero tocar la batería claro que va a decir que va a ser cantante es que es lo que ha visto de quien ha visto otra cosa entonces realmente nunca sabes si estás eligiendo o es por los referentes que has tenido que está genial que quiera ser cantante está genial que los los roles que sí cumples también están genial o sea no hay que ir en contra de nada de lo que tú sientas dentro pero pero es verdad que yo lo pensaba con el carnet de conducir tío cuando me estaba sacando que lo aprobé a la séptima entonces hice muchísimos exámenes y vi como los chicos aprobaban más fácil que las chicas y siempre te viene este punto de los tíos conducen mejor que las tías no perdona sabes que pasa que los tíos su rol dentro de su rol está ser más decididos más confiados les regalan cochecitos desde pequeños y todo este rollo las chicas vamos como más tenemos que ser más así entonces ¿qué pasa? que vamos con más miedo a las cosas es imposible genéticamente no podemos conducir peor entonces eso ahí por ejemplo también lo pensé y creo que en la música pasa un poco lo mismo un poco como que asumimos que este proyecto va a venir de la mano de su correspondiente de gira volos por distintas ciudades y demás ¿cómo te estás preparando ahora para este tour sin ya ningún tipo de restricción de COVID ni demás que fue justo con lo que te topaste cuando saliste de hotel vaya me estoy riendo mucho últimamente porque mi banda o sea porque yo vivo en Madrid y ellos viven en Iruña entonces ellos están ensayando ya las canciones nuevas y entonces cantan ellos y me mandan unos audios que me estoy pasando súper bien y me voy ya a Iruña porque quiero tocar o sea tenemos unas ganas de tocar y de tocar canciones nuevas porque pensad que oxitocina la tocamos desde 2018 entonces no me voy a aburrir seguramente nunca de tocar oxitocina pero pero joder tenemos muchísimas ganas de tocar las cosas nuevas claro y y lo que decís que ahora no hay restricciones no hay ya nada los últimos vuelos los hemos estado haciendo así fue una pasada el primer vuelo que hicimos con la gente de pie que aún llevaban mascarilla pobres fue en Galicia creo que fue en Vigo y yo volví al camerino llorando claro es que es muy fuerte así que con muchas ganas y ojalá que venga gente siempre vas con esta cosa de ay Dios mío ay Dios mío pero bueno a por todas como siempre ya han pasado dos años y medio desde desde precisamente el confinamiento y desde que saliste de de Operación Triunfo queríamos saber si bueno Oteo te da obviamente visibilidad pero si en tu caso como pues ya siempre has querido pues posicionarte como un artista indie quizás si eso te ha dificultado de alguna manera pues por por prejuicios o por como está estructurado Oteo sí y no creía que iba a ser peor y esto creo que se lo debo mucho o se lo debemos mucho a la primera a Maya o sea creo que a Maya rompió un estigma ahí muy heavy además ella lo dijo y creo que gracias a ella bueno mira Natalia o sea Natalia no sé en cuántos festis la he visto este verano de indie y la tía va a tope creo o sea les agradezco mucho creo que han abierto puertas guays y tampoco creo que haya tanto tanto estigma sí que lo hay o sea yo cuando salí recuerdo esto me daba una raya venía gente a decirme hombres pues yo soy compositor si necesitas canciones yo te hago alguna y yo tú has preguntado ¿te he pedido yo algo? porque es que de hecho soy compositora ¿sabes? o sea esto me daba muchísima rabia que por ser triunfitas como que dan por hecho que no compones que está muy bien si no compones pero es que resulta que yo soy cantautora no sé bailar y tengo bueno pues el carisma de una muchacha de Pamplona pero pero hago canciones entonces bueno esto me daba mucha rabia pero vaya que yo por eso hice las camisetas con triunfita en la espalda porque soy triunfita soy compositora he currado el resto de mi vida limpiando y siendo monitora de comedor y todo está bien todo forma parte de mí y todas mis mis etapas son igual de válidas así que mira ahora digamos un poco la otra cara de la moneda que es haber salido de una plataforma como T ¿cómo lidias con esa presión que te somete el público en general que bueno que poco a poco se ha ido diluyendo supongo en el sentido de llegar a X números tener cierto éxito ¿cómo es lidiar con eso cuando vienes de otro contexto totalmente distinto que es tu proyecto autoeditado y demás? me molesta mucho que se utilice el fracaso como un insulto lo primero porque el fracaso es totalmente subjetivo o sea y depende de con qué lo compares y yo si algo busco en mi vida es no compararme con nadie porque me parece horrible lo hacemos somos personas y lo hacemos pero mi fin es dejar de compararme pero para siempre si pudiera pedir un deseo ahora mismo sería no compararme nunca con nadie y hacer las cosas a mi bola entonces me molesta mucho que se utilice el fracaso como tal o sí que he visto muchos comentarios de que nuestra esta edición de todos ya no se acuerda nadie de ellos no se va a acordar de ti en un año nadie bueno tú que sabes hay mucha gente que la peña cree que bueno si esto ya no hace nada y lo mismo está haciendo cosas increíbles solo que tú no te estás enterando porque se puede vivir de la música tocando en garitos se puede vivir de la música siendo compositora sin salir tu cara en ningún sitio se puede vivir la música de 500.000 millones de maneras y creo que ninguna de ellas es fracasar entonces cuando esperan de ti unos números infrahumanos y no los tienes y te dicen pues es como es que yo estoy en mi casa a gusto te quiero decir no tengo ningún problema y el otro día lo dije en Instagram es que de verdad nunca he tenido yo me imaginaba tocando en garitos o sea ya he hecho mucho más de lo que me imaginaba que hay que soñar alto por supuesto pero pero hostia creo que hay límites y lo que a mí lo que me pasó cuando salí de hoy fue increíble a mí me pasó confusión del núcleo que en una semana estaba en un millón de reproducciones me hizo feliz sí obviamente sí te sientes muy agradecida pero estaba más contenta mi banda que yo porque yo estaba agulladísima porque no entendía nada sin embargo el proceso de la estrella lo he vivido mucho más pausado y mucho más desde desde yo desde mí desde algo que puedo gestionar y desde algo que sé que es real que lo de fusión también lo fue pero esto lo siento más real y más mío entonces ¿qué es más fracaso o qué es más éxito? creo que la gente es muy plasta eso es lo que pienso ya has tenido tiempo como para asimilarlo todo supongo que la época de cuando aún estabais emperrados pues fue mucho más difícil asumir pues lo que estaba sucediendo y quizás ahora que ya se ha asentado todo ya sabes igual ya sabes incluso más ya tienes más claro lo que quieres y a dónde quieres llegar tú cuando sales de ahí tienes la cabeza como un guindo y encima tienes que ponerte a currar y es muy complicado currar teniendo la cabeza así yo estoy muy orgullosa de cómo lo hice muchísimo porque creo que lo hice súper bien pese a que estaba bastante jodida y encima tú no te quieres quejar porque entiendes y sabes que eres una privilegiada porque es que yo soy una privilegiada pues es verdad que hay momentos que no entiendes nada o sea es como a mí no me funciona perdía la memoria constantemente todo el rato muchas cosas dentro de Operación Triunfo yo fui la persona más feliz del planeta o sea ayer estuve con Samantha y con Hugo y coincidíamos los tres que no nos hemos reído tanto nunca tan seguido en nuestra vida nunca pero la salida es es raro es curiosísimo y bueno claro nos tocó salir en pandemia y a la vez tu cabeza te dice no te quejes que eres una privilegiada no tienes ningún tipo de derecho a fijarte y es un cristo claro ahora hablando de la industria más en general tú haces bueno lo que estamos hablando todo el rato que haces proyectos como muy mimados muy medidos al milímetro y demás y crees que la industria que digamos exige una inmediatez sacar single tras single casi no descansar entre proyecto 1 y proyecto 2 y demás que te acaba pasando factura y psicológicamente muchísima claro y luego te encuentras en un lugar en el que tienes que estar todo el tiempo corriendo como una carrera porque siempre te dicen esto es una carrera a largo plazo ya pues que no voy a poder parar ni beber agua porque no sé si voy a poder entonces yo lo pienso digo no sé si voy a poder y si no les digo el ritmo y por no seguir el ritmo tengo que dejar de vivir de esto que no significa dejar de hacer esto pues ocurrirá pero no voy a correr a esa velocidad porque no puedo si pudiera lo haría pero es que no puedo he asumido y me ha costado mucho asumir que no tengo ese tipo de energía que me pongo mala o sea ya somatizo me pongo mala y no me viene bien y como el objetivo de la vida es ser feliz y no tener un éxito abrumador pues entonces voy a tener que elegir así que voy a elegirlo así voy a hacer un término medio porque yo no habría sacado igual todavía a la estrella o yo igual no sacaría los singles que voy a sacar sino que sacaría el disco obviamente hay que equilibrar porque hay porque hay una responsabilidad en muchos aspectos no solo sobre ti sino sobre más personas y joder porque quiero luchar por esto pero es verdad que no lo voy a hacer a cualquier precio y eso me ha costado asumirlo pero lo he decidido y no lo voy a hacer a cualquier precio por lo menos no al precio de mi salud mental y de mi cuerpo y si ocurre no será un fracaso porque estaré haciendo lo que vibra por dentro así que ya está la industria fomenta pues también mucho las colaboraciones entre entre artistas y tú sin embargo también apuestas por un proyecto mucho más personal así que tienes un par de colaboraciones pero no demasiadas como suele ser quizás la regla ahora en la música vuelve a ser lo mismo depende de lo que a ti te de lo que a ti te vibre entonces a mí lo que me ocurre es que de repente a una persona que no conozco de nada o qué tal o hacerlo de forma estratégica no es que no me parece para nada mal de hecho me parece fenomenal si es lo que a ti te vibra y lo que a ti te apetece hacer pero yo lo paso fatal mira yo voy a una fiesta de estas o que te invitan o que lo que sea y a mí me cuesta comunicarme con la gente yo me agobio muchísimo tengo tengo un poco de fobia social bueno no sé si un poco o cuánto pero la tengo entonces imagínate hacer esto ¿no? o quedar para componer con alguien o ostras son cosas que me cuestan porque me siento como un poco invadida en ese aspecto entonces me gusta que si hago una colabora con alguien sea de forma natural y lo que podamos aportarnos a nivel comercial súper genial o sea súper bien claro que soy consciente de ello pero o sea no soy un ser de luz que no pero es verdad que necesito que sea orgánico hasta ahora se lo pedí pues porque estuvimos juntas y nos echamos yo una birra y ya un vino y lo dije y dije tía qué buena idea y si tú quieres claro o a Alex pues lo mismo lo de Beth mira Beth no la conocía pero es verdad que sabía que ella tenía endometriosis y todo me encajaba muchísimo y entonces le mandé un audio y le dije tía tengo esto me fliparía Diego cuando me propuso nudes también se vino a mi casa echamos unas cervezas prefiero que sea así si no me agobiaría muchísimo me parece que está genial de verdad y salen colaboraciones que quizá en un inicio sean más comerciales y luego sea peña que se han hecho amiguitísimas o amiguísimos colaboraciones de las que yo disfruto muchísimo pero es verdad que yo psicológicamente no puedo hacerlo en la industria ahora hay más gente que nunca haciendo contenido gracias un poco también al auge de las redes sociales como TikTok y demás ¿crees que cada vez es más difícil generar un engagement real con la gente? hacer algo más que un hit que triunfa en Spotify que la gente se mueva por ir a verte y ese tipo de cosas fíjate que creo que cada vez somos más vagas más vagos y me incluyo y quieres la inmediatez es como te pone te recomiendan a un artista entras en Spotify y ya tienes la facilidad de que supuestamente tienes las mejores canciones de ese artista ahí supuestamente porque bueno en fin y te vas a poner la primera la vas a escuchar 10 segundos y te vas a ir entonces les damos la oportunidad de 10 segundos ostras es bastante heavy y me incluyo porque es que yo también lo hago pero es que es como está funcionando o sea es a donde nos ha llevado un poco la sociedad ahora mismo malo o bueno pues es que no tengo ni idea no lo sé no lo sé creo que lo que tú tienes que ver es hasta hasta dónde quieres jugar o hasta dónde no los hits yo creo que nunca voy a componer un hit super hit que suene por todas partes pues bueno disfrutaré de los hits de los demás llevaré cancioncitas que se llama canciones pequeñas a algunos es que siempre lo dice es que hay canciones que parecen pequeñas y luego son grandes y yo claro que sí es verdad también dices que es engagement real que no yo no lo entiendo nada porque en Instagram es una cosa en Twitter o sea en Twitter en Twitter en Twitter ni hablemos en TikTok esa cosa yo lo que sí que tengo e intento tener es comunicación real con la gente que me escribe y que está ahí o sea eso sí que siempre y a veces acabo hablando de cosas muy random con gente yo estoy contenta con cómo me funcionan a mí las redes sociales porque es gente que yo escribo un post así de largo y se lo leo entonces creo eso me vale más me valen más cinco que si yo escribo todo esto me lo leen que quinientas que le van a dar al corazoncito sin pensar automáticamente lo prefiero yo ojo o sea lo que repito todo el rato yo porque me interesa que o sea una persona que se lee todo eso creo que es más fácil que vaya a venir a un bolo o que se vaya no sé que le vaya a entrar más lo que estoy haciendo y ya que no hago hits pues me vienen bien así para cerrar la entrevista siempre le pedimos a la gente que nos recomiende artistas o un álbum o una canción en concreto que no sea así muy conocida así que creo que ya es bastante conocida pero ¿conocéis a Ede? no creo que no vale pues mira Ede acaba de sacar un disco que se llama Lucero y es o sea para mí es excepcional o sea maravilloso me parece increíble además ella habla de muchas de las cosas de las que hemos estado hablando hay una canción que dice como para vosotros el caballo ganador o sea hay otra que no sé si es la misma no es otra canción que empieza lo que yo hago no es bonito es verdadero bueno no sé o sea me ha llegado al alma ese disco por las letras luego lo que ocurre es que esta persona canta que flipas y la producción es elegante no lo siguiente las armonías me chiflan tenéis que escuchar este disco es una barbaridad que guay pues nada muchísimas gracias Maya Allen y pues esperemos que todo vaya genial con la estrella y el oráculo todo lo que venga y nada pues eso que muchísimas gracias gracias a vosotras me he pasado muy bien y gracias por hacer este curro que es muy bonito gracias a ti que os vaya genial igualmente chao